Por eso, porque estamos hablando de una persona que fue Monaguilla Que bueno, Monaguilla Monaguilla Y tiene... Dale boludo Tiene apertura, escucha Mariano Ojeda Marianito, bienvenido Buenas tardes Buenas tardes Vamos a hablar de tres películas Bien sintético Una para ver en los cines, dos para ver en casa Bien Vamos a empezar la que hay que ver en los cines Se llama No hables con extraños Es una remake de una película danesa Que en el 2022 se convirtió más o menos como una película de culto Porque no había llegado a los cines acá a Argentina No había llegado a los cines fuera de Europa No había llegado a muchos lados En Estados Unidos se estrenó, pero en muy pocos cines Y la verdad que todo el mundo, el boca en boca empezó a generar eso de querer ver la película Y Estados Unidos dijo, hagamos nosotros nuestra versión Y hoy, ayer, se estrenó No hables con extraños ¿Vos viste las dos versiones? Vi las dos versiones ¿Es mejor la danesa que la americana? Son distintas Esa es la buena noticia No hay... ¿Por qué? Porque todo lo que agarra los estadounidenses lo hacen mierda Como muerte en un funeral Como nueve reinas, por ejemplo Como secreto de sus ojos, que también le hicieron mierda Millennium Millennium Que se conocía en Italia No era ninguno de los dos matrimonios Eran de Italia Pero eran europeos Terminan yendo a una casa de campo Donde un matrimonio invita al otro matrimonio A una casa de campo Y lo que pasa ahí adentro Tiene que ver más con el suspenso y el thriller Que con otra cosa Vos te quedás con la idea de esa película De, che, ¿qué pasó acá? O sea, la pasamos muy mal como espectadores Y el otro matrimonio que fue invitado la pasó muy mal Pero, ¿qué onda? ¿Te quedás con una intriga? Con una sensación rara de Che, pasó algo malo pero no sé qué Estamos viendo en YouTube el trailer En No hables con extraños La versión estadounidense es más Una película de suspenso y de terror ¿Por qué? Porque se vuelve todo más literal Para bien y para mal Se vuelve todo más literal Y sabés qué pasó Y sabés qué pasó Claro Y eso es lo que No es ni buena ni mala Porque No hables con extraños La versión yankee A mí me gustó mucho Voy a contar más o menos lo mismo Una pareja de estadounidenses Otra pareja de ingleses Se cruzan en las costas italianas Y los ingleses le dicen Che, vengan su fin de semana a casa Si pegamos buena onda Sí, pintó el chinguerío Y medio raro Dicen que sí al toque Sí, dale, vamos Son como ¿Cómo se llaman los oyentes que llaman? Surma y Beto Surma y Beto Sí, claro que sí Los invitan a la casa de campo Y justamente en ese fin de semana Empiezan a pasar cosas horribles Desde que El hijo de ese matrimonio No tiene lengua Parece que la lengua está cortada No mira a los ojos de ese pibe Porque está muy maltratado Y uno de los protagonistas Es James McAvoy James McAvoy El que hizo de Profesor Javier En las últimas X-Men El protagonista de Fragmentado Ah, Fragmentado Gran peli Bueno Ese actor Hace muy bien Es la trilogía, ¿no? Fragmentado es de la trilogía Sí, es El Protegido Fragmentado El Protegido, eso Y Glass Glass La última entrega Hace muy bien de malo James McAvoy Se transforma muy fácil En un tipo odiable Y acá lo hace muy bien Se hace pasar todo el tiempo De un doctor Que en realidad Está muy lejos De ser un doctor Y obviamente es muy perverso Por ejemplo Le da un pedazo de cordero A la piba Y sabe que la piba es Vegetariana Vegetariana No, no Pero come ¿Qué más a despreciar? Medio cínico Y todo el tiempo Y en algún momento La película se vuelve literal Pero cuando se vuelve literal O sea que el malo es malo Y que los está acosando Y los está persiguiendo Para matarlos Tiene un buen relato La película Y está muy bien Como se cuenta Vos querés escapar Como espectador de ahí Y la pasás mal Obviamente Como espectador El resultado Te termina acosando a vos El relato Sí, te termina Como involucrando Muy fuerte Son dos películas Muy distintas A mí me gustó Un poquito más La danesa Pero en esta Que es un poco más explícita Y todo Vale mucho La pena Hacíamos mucho Que en los cines No teníamos una película De ese nivel de Thriller Suspenso Y terror Así que no hables con extraños Para ir a ver a los cines Bien Un estreno Un estreno que llegó Un estreno que llegó a Netflix El viernes de la semana pasada Nadie daba demasiado Por esta película Porque sabemos que La calidad de Netflix No siempre es la mejor Pero Este director Tenía muy buenos Muy buenas películas anteriores Y se estrenó Rebel Rich El malo es Don Johnson Sí Cuenta la historia De un afrodescendiente Uy Qué dolor En ese trailer Perdón Así arranca la película Como ves en el trailer Se hace pelota con la bici Un afroamericano Un afrodescendiente Un negro Va en bicicleta Por la ruta Con los auriculares Y un patrullero Lo quiere detener Como el tipo No lo escucha Lo chocan con El patrullero Y lo tiran Igual medio que lo chocan A propósito también Obviamente Lo chocan a propósito Sí Pero por qué Porque son dos blanquitos De un pueblo Que dicen Qué hace este negro acá Vamos a tirarlo de la mierda Y le empiezan a preguntar Todo bien A dónde vas Acá Esto y el otro Te puedo revisar la mochila Y a veces le ves la cara Al protagonista Y decís No No me revise No tengo droga No tengo nada Estoy limpio Te puedo revisar la mochila Bueno dale 50 mil dólares 40 mil dólares Adentro de la mochila Y él le explica Le explica 30 mil dólares Son para sacar a mi primo Porque le dieron Que está preso No Está preso en una comisaría Si no lo sacás confianza Va a la cárcel Y en la cárcel Lo van a matar Y él explica eso Le dice Mirá Si yo no pago esto Lo van a matar a mi primo Y dice Le tenemos que confiscar el dinero No Terrible Y a partir de ahí Se vuelve Toda una bola de nieve Donde vos sabés Que ese protagonista Esconde algo Porque En su forma de actuar En su forma de mover En su forma de hablar Esconde algo Como no sé Hay un secreto Atrás de ese tipo Que obviamente Lo vas a descubrir A través de la película Es la típica Película Donde Es uno Que fue víctima En algún momento Y después tiene que ir En contra de todos Sus captores O victimarios Sí O lo que sea Muy buena película Nunca Deja de pasar cosas Pero está muy bien Orquestado Lo pondríamos en pestañita de acción O suspenso Sí, es acción Es acción Definitivamente es acción Esto es en Netflix ¿Y cuánto dura Mazo? Dos horas Perfecto Dos horas seis minutos Dos horas seis minutos Y Don Johnson Y Don Johnson Haciendo de un gran villano Y otra cosa De Don Johnson Que por ahí la gente piensa Como el otro día Que dijo José María Que se lo había confundido Con Mickey Rourke Sí Está impecable De verdad Por la edad que tiene A diferencia de Mickey Rourke Claro En la película Ahí lo ves Don Johnson Buen laburo Buen laburo No, no Don Johnson se mantiene Pero impecable Y a diferencia de Mickey Rourke Y era un pito más grande Que el mío Sí, también Mickey Rourke también Mickey Rourke Sí Se tiró Nada Sí, Netflix Qué buen plan este Muy buena película Estuvieron en disputa Con otras plataformas Con Apple TV Y con Prime Video Y la terminó ganando Los derechos de la película Netflix ¿Cómo se llama entonces? Rebel Rich Rebel Rich Bien Rebel Rich Vamos con la tercera Vamos con la tercera Y última Pasó por los cines Hace muy poco Yo creo que termina siendo Una de las mejores películas Del año Que no va a estar En la lista de nadie Porque Es una película Muy sencilla Estoy hablando de Cómplices del engaño Un profesor de química Que vive en un pueblito Donde Bastante aburrido Puede vivir tranquilamente Con el sueldo de profesor Termina el mediodía De su trabajo de profesor Y no Tiene No sabe mucho Qué hacer a la tarde Entonces Empieza a ayudar A la comisaría del pueblo Como aficionado A Arreglarle la radio Arreglarle una lucecita Una tele Una alarma Claro Y ellos tienen Un sistema Un equipo Donde Empiezan a engañar A gente Que quieren Pagarle asesinos Para matar a una persona O para hacer un robo Lo que sea El famoso Ayacino a sueldo Exactamente Tiene un equipo Que es una especie De infiltrado Que va Y negocia Con esa gente Para hacerlos pisar el palito Y que le digan Sí, quiero matar a mi primo Y ahí Van en cana Ese infiltrado Un día falta No va A la comisaría Y le dicen a este Profesor Che Vos tenés Un aspecto físico Similar Al que labura Con nosotros Infiltrado No querés ir a hacer El laburito Lo cubrís hoy Lo cubrís hoy Lo hace saltar Dos o tres Tenemos dos o tres casos Dale, perfecto Lo hace De maravillas Lo supera al otro Lo supera Y el tipo Empieza a encontrar En esto de Disfrazarse De diferentes personajes Medio como En una adicción Qué morbito Lo que estamos viendo En el trailer Empieza a hacer caer Un montón de gente Hasta que conoce El personaje De Adri Arjona La hija de Ricardo La hija de Ricardo Al fin algo bueno Chicos Después de todo esto Ella Quiere matar a su marido Pero no por una razón Quizás egoísta Sino porque el marido La caga a palos Ah, bueno Y este personaje Empieza a empatizar Chicos, qué linda que es Es hermosísima No puede ser lo hermosa que es Empieza a empatizar Y hasta enamorarse De esta De esta De este personaje Sí Y ahí todo se va A la mierda La historia El enriedo De personajes Mucho sexo En la peli, ¿no? Hay mucho sexo Porque él sigue Como un personaje encubierto Pero sin revelarle La verdad a ella Él sigue Él sigue Haciendo creer Ella que es un empresario Qué sé yo Poderosa Muy hermosa Película Mirá la tortuguita Donde es una especie De policial Con historia De amor Ah, mirá las tetas Que tiene Y sí, también Ella en el momento Hay un juego ahí De seducción Con gorra de policía Y todo Hay una teta Un culito Hay de todo Mucha escena de sexo Me gustó esta ¿Dónde está Marían? En Prime Video ¿Cómo se llama? Cómplices del engaño Perfecto Es Mariano Ojeda Arroba Mariano Ojeda Con las dos o juntitas El último bloque No te lo pierdas Que se viene algo Impresionante Tu radio Siento uno cinco Y haz tu vida